Como conclusión a la semana de la cosecha educativa, se realizó el Carnaval de la Alegría, en el cual participaron estudiantes y docentes de las entidades educativas públicas de Pasto, en busca del rescate del carnaval y como apertura a todas las fiestas de fin e inicio de año. Este es el cierre y para nosotros es importante el rescate de la identidad y la cultura. Todo lo que están presentando los estudiantes lo han hecho en las aulas, en jornada extraescolar y es el trabajo con los docentes y estudiantes de todos los establecimientos en la parte cultural y artística, el rescate de lo que es para nosotros el carnaval. El carnaval fue pretexto para que estudiantes de instituciones educativas representaran algo de la cultura, tradición, riqueza de cada sector urbano y rural. Lo que nosotros traemos a presentar es nuestra cultura, la cultura andina, lo que pertenece a nosotros. Y como podemos ver, nuestro colegio se dividió prácticamente en tres regiones, la andina, la pacífica y, bueno, lo otro no recuerdo. Y eso es lo que estamos pretendiendo, que dar a conocer a nuestro pueblo las regiones de toda Colombia. Pues lo que hemos traído es las más bellas flores de Gualmatán, porque aquí nos venimos a divertir y ya mostrar lo que tenemos en nuestro pueblo. Una de las estampas más representativas fue la de Mi Barrio, Un Libro Abierto, representado por el Liceo Central. Presentamos ahora a la comunidad pastusa, Mi Barrio, Un Libro Abierto, Mi Pasto, Un Libro Abierto. Ahí está la identidad pastusa, nuestra pertenencia, toda su cultura, como pueden mirar en las carrozas, los dichos pastusos que revelan nuestra identidad, nuestra idiosincrasia del pueblo nariñense. ¡Gracias!